Hola, ¿qué tal? Semana importante para los mercados. Fijaros, nos quedan ya muy poquitas sesiones para cerrar el ejercicio y aquí lo que toca es hacer rebalanceo, mirar los niveles clave y, por supuesto, prepararnos para 2024. Importante, S&P, la zona 4.600, Bitcoin, la zona 40.000. Si vamos al IBEX 35, no puede perder los 10.000 puntos. Y como os decía, creo que es tiempo para que volváis a ese riesgo inicial. Ha subido mucho el mercado, renta fija, renta variable, cripto. ¿Por qué no aprovecháis y hacéis ahora ese ajuste de los porfolios? Aquí tenéis la información, como siempre, en eToro. Hasta la próxima.